Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Eiazari. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Los ojos pálidos de Anavi escanearon de arriba abajo al ser que tenía delante, confirmando que realmente estaba viendo lo que pensaba que era. Convencida de que no estaba alucinando, asintió levemente en señal de aceptación y dirigió su atención a Yako. ¿Ya encontraste los informes que quería? Ese sí. Medio consciente, levantó una mano hacia ella, con carpetas de papel manila colgando sueltas de sus dedos. Ella se los arrebató de las manos antes de que él tuviera la oportunidad de dejarlos caer o derramar su contenido y luego rápidamente lo golpeó en la cabeza con ellos sin demasiada suavidad. Teniendo en cuenta la diferencia de altura, fue moderadamente impresionante. ¿Has visto senos antes, Yako? Vuelve a trabajar tu trasero. Le tomó uno o dos segundos más responder, alejándose de la serpiente humanoide y pasando al jefe de administración. Mientras lo hacía, Anavi pudo oírlo murmurar, aunque no en una serpiente. Y ella tuvo que admitir que él tenía razón. ¿Por qué una serpiente tenía pechos? ¿No eran mamíferos? Aunque supuso que su mitad humana podría haberlo sido. ¿Pero realmente podría ser mitad mamífero? Naturalmente, probablemente no, pero Anavi tenía un presentimiento bastante bueno de que la mujer frente a ella no era algo que hubiera ocurrido naturalmente en lo más mínimo. Llámalo una corazonada. Su subordinado volvió a encarrilarse, con suerte, Anavi se dio cuenta de que en realidad ya no importaba, lo que la serpiente hacía con sus pechos era enteramente su, su. Asunto. Naruto obviamente estaba consciente de su presencia, no es que a él pareciera importarle mucho cuando la mencionó, por lo que Anavi no debería tener que preocuparse por lo que sea que estuvieran haciendo aquí. Sin embargo, él había mencionado informarle sobre el próximo movimiento, y aunque dijo que no le importaba si ella se daba cuenta, Anavi pensó que era bastante grosero simplemente levantarse e irse sin decírselo a alguien, incluso si ese alguien era mitad serpiente. Naruto mencionó que podría encontrarme contigo, comenzó Anavi como si tuviera la intención de iniciar una conversación, pero fue directo al grano de inmediato. No estoy seguro de si alguien te lo dijo, pero dejaremos esta base y Konoha dentro de las próximas dos semanas. La expresión de sorpresa en el rostro de la mujer serpiente era fácil de leer, al igual que el pánico que se apoderó de ella inmediatamente después. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va Naruto-sama? Oh, Naruto-sama, ¿verdad? Eso fue suficiente para decirle a Anavi que lo que fuera que tuviera ante ella definitivamente era culpa de Naruto de alguna manera. Como mínimo, él era responsable de ello, ya fuera intencional o no. Esto, sin embargo, confiaba en decir que superaba a cualquiera de los otros individuos que había logrado atraer bajo su influencia. ¿Iba a tener que preguntarle por la historia detrás de esto más tarde? Oh. Anavi frunció el seño antes de mirar los pasillos vacíos. Ella ya había asignado tareas, ahora solo estaba supervisando. Con Jaco de regreso a lo que debería haber estado haciendo, probablemente podría dedicar unos minutos para llegar al fondo de este extraño ser. Vamos, busquemos una de las salas de estar y hablemos. Tienes preguntas y yo me encuentro con algunas propias, creo que podemos ayudarnos mutuamente a resolverlas. Al principio, la mujer parecía que iba a declinar, pero después de otro momento de consideración, Aki si se dio cuenta de que iba a tener que establecer una relación de trabajo de algún tipo con los lobos del sumo sacerdote, incluso si eran incompetentes por lo que había visto hasta ahora. Si quería poder obtener las cosas que iba a necesitar para cumplir la voluntad del sumo sacerdote. Incompetentes o no, los humanos siempre habían sido un excelente recurso. Y estos humanos, bueno, por lo que Aki si entendió, al sumo sacerdote no le faltaban riquezas, por lo que deberían poder proporcionar un poco más, y mucho más rápidamente, de lo que Aki si podría obtener por su cuenta. Muy bien, asintió finalmente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Puedo dedicar unos minutos a la tarea de Naruto-sama para intercambiar información. Naruto le había dado una tarea. A Nabi le dirigió una mirada sospechosa que no intentó ocultar. Si él le había asignado algo, ¿por qué parecía tan indiferente a mantenerla informada? Algo estaba sucediendo aquí y a Nabi esperaba que esta conversación le permitiera llegar al fondo del asunto. Con un poco de suerte. Naruto-kun. Inata se levantó de su asiento y dio varios pasos rápidos antes de recuperarse y detenerse. Ella era una diosa, se suponía que no debía actuar como una niña pequeña saludando a su padre cuando éste llegaba a casa. Afortunadamente para ella, Naruto ya estaba en camino y con largas zancadas devoró la distancia entre ellos. Sus delgados dedos empujaron su cabello con un suave movimiento y le dedicó una pequeña sonrisa. Hola, Inata-chan. Los ojos morados se dirigieron hacia Yashi, quien estaba sentado tranquilamente en la ventana mirando con ojos sin pupilas y luego regresaron al jefe Yuga. ¿Es ahora un mal momento? Al recordar a su padre, los ojos de Inata se abrieron ligeramente y se giró para ver su rostro cuidadosamente neutral. Sus cejas se fruncieron y un seño inseguro tiró de sus labios mientras lo consideraba. No, decidió finalmente, todavía mirando a su padre a los ojos. Inata no Mikoto siempre tiene tiempo para quienes la apoyan. Se volvió hacia Naruto solo para encontrarse con una expresión divertida. Ambos sabían que cuando él realmente la había apoyado en su nueva posición dentro de su clan, lo había hecho para servir a sus propósitos dentro de la aldea. Él no dijo nada al respecto, pero los dos Yuga presentes pudieron decir por su expresión que era solo porque estaba siguiéndole la corriente ante su padre. Inata se dio cuenta del polvo rojo que se extendía por sus mejillas y para salvar las apariencias se negó a mirar a Yashi nuevamente. Tendrás que disculparnos, Touzan, tenemos asuntos que atender. Naruto le dio a Yashi una sonrisa propia, una que claramente le dijo al hombre que ambos consideraban que el juego entre ellos había terminado y que él mismo era el vencedor. Sí, discúlpanos Yashi-san. Tal vez pase a charlar contigo después, supongo que no recibes muchas visitas estos días. La expresión de Yashi permaneció en blanco, cualquier expresión que hubiera mostrado estaba estrictamente controlada. Desafortunadamente no pudo ocultar la irritación ligeramente amarga en los ojos del hombre. No, no muchos. Él aceptó, como yo pensaba. Naruto volvió su atención al motivo de su visita. Ven, Inata-chan, ¿llevamos esto a tu oficina o al jardín de tu madre? Iremos a mi oficina, el jardín de mi madre está siendo atendido en este momento. Muy bien, Naruto hizo un amplio gesto hacia su oficina. Después de ti, Inata-chan. Cuando los dos abandonaron el jardín de Yashi, Naruto le dio una última mirada con lástima al pájaro enjaulado. Yashi pensó que era infinitamente peor que la presunción anterior. Anabi observó a la mujer serpiente. Aquí sí, había aprendido. Una Ak-gyun caminó, o mejor dicho, se deslizó por el pasillo y regresó a la habitación que había reclamado como suya, con el mapa que Anabi había encontrado para ella sostenido firmemente en su mano izquierda. Una buena parte de su poder mental todavía estaba trabajando en procesar todo lo que Ak-gyun le había dicho y tenía la sensación de que tal vez nunca entendería completamente algunos de los conceptos. Tenía experiencia con aquellos que afirmaban que las personas que sabía con certeza que eran mortales eran en realidad alguna forma de deidad. Su hermana era un excelente ejemplo de eso, pero cuando una criatura que no debería existir correctamente te dice que alguien les dio su forma, una especie de dios serpiente gigante que vivía en el sol, bueno, Anabi honestamente estaba más inclinado a creerles. No sabía qué pensar acerca de que Naruto aparentemente era el sumo sacerdote de ese dios, considerando que nunca había visto nada de él que indicara que él mismo adoraba a ninguna deidad. De hecho, lo más parecido a eso probablemente sería Tsukuyomi, de quien estaba razonablemente segura que era una disputa humana al no haberlo conocido nunca, a quien los lobos creían que era alguna forma de dios. Naruto era un lobo y uno de alto rango por lo que ella entendía, segundo junto con Mai, por lo que si se esperaba que los lobos en su conjunto adoraran a Tsukuyomi como un ser divino, entonces tendría sentido que al menos siguiera las prácticas incluso. Si realmente no le creyera. Sin embargo, por lo que Anabi había visto, Naruto ni siquiera pronunció el nombre de Tsukuyomi con respeto, y mucho menos con reverencia. Podría estar relacionado con la naturalidad con la que Naruto siempre hablaba de él, como si los dos fueran buenos amigos, lo cual era completamente posible después de que Tsukuyomi había ayudado a Naruto en su venganza contra los Yamanaka, y esa amistad simplemente significaba que Naruto no sentía la necesidad para mostrar reverencia o respeto. Si Anabi fuera amiga de un dios real, todavía mostraría respeto, especialmente con los demás, aunque solo fuera para evitar irritarlos. Sin embargo, si ese dios no era en realidad un ser espiritual superior, tenía sentido que Naruto no sintiera la necesidad de hacerlo. Sabría que Tsukuyomi no era un dios, y aquellos que creyeran lo contrario sabrían que Naruto tenía buena reputación con sus dioses y, por lo tanto, no cuestionarían la relación familiar entre los dos. Pero un dios real, uno que, según Aki si, había convertido una serpiente, y una increíblemente grande, en una Aki y un mitad serpiente mitad mujer, y la había enviado aquí para servir al sumo sacerdote de este o, Naruto. Si Naruto estuviera haciendo algo por la deidad serpiente, Anabi se inclinaría a creerlo, pero no parecía estarlo, por lo que enviar a Aki si para que lo sirviera en sus propios objetivos realmente no cuadraba. Algo no estaba bien aquí y a Anabi realmente no le gustó, pero Naruto obviamente estaba bien con la presencia de Aki si, aunque imparcial podría ser más exacto, y eso solo la hizo volver a preguntarse por qué, si ella estaba aquí por orden de ella. Dios para servir a Naruto, su sumo sacerdote, ¿por qué Naruto no parecía interesado en esta señal tan real de su supuesto dios? Por supuesto, Aki si podría no estar contándole todo, aunque parecía creer honestamente lo que le dijo, Aki y un obviamente no estaba acostumbrada a tener una cara tan expresiva, así que si Anabi realmente quería llegar al fondo de las cosas. Parecía que iba a tener que obtener respuestas de Naruto. Suponiendo que estuviera dispuesto a proporcionárselos, claro está. Con su suerte, probablemente le diría menos que a Aki si. Anabi ya se había acostumbrado a eso. Tenía acceso a muchos de los documentos que pasaban por la cima de la casa de los lobos, incluido el tipo de cosas que llegarían al propio Tsukuyomi, pero todavía no sabía nada sobre las cosas compartidas entre Naruto y el Daimyo. Por lo que pudo reconstruir, Naruto y Mai eran tan iguales bajo Tsukuyomi como afirmaban, pero Mai era quien cuyas tareas se centraban en los propios lobos. Naruto parecía trabajar en algunos de los otros proyectos de Tsukuyomi, cualesquiera que fueran. Con ellos saliendo de Konoha ahora, y se preguntaba que pensaba Tsukuyomi sobre eso, ¿estaba consciente o Naruto acababa de hacer la llamada en ausencia de Mai y Tsukuyomi? Probablemente estaría ocupado tratando de terminar o salvar esos proyectos que había estado planeando. Trabajando para él. Probablemente no sea el mejor momento para una discusión religiosa. No eres solo tú quien me visita, ¿verdad Naruto-kun? Sus ojos le dijeron que ya lo sabía, pero él le dedicó una pequeña sonrisa arrepentida y respondió de todos modos. Me temo que no, Inata-chan. Ella le devolvió la sonrisa. Está bien, Naruto-kun, lo entiendo. Un brazo rodeó su cintura y le dio un breve apretón. ¿Quizás la próxima vez será solo para verme? Ella preguntó. Era imposible perder la esperanza en su voz. Me gustaría poder hacer ese tipo de promesa, Inata-chan, pero probablemente no estaré de visita por bastante tiempo. Eso instantáneamente llamó su atención. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te vas otra vez? Los Wolves partirán de Konoha a finales de mes, la visita será un poco complicada a partir de entonces. Pero, la voz de Inata se apagó mientras sus labios se juntaban en un seño decepcionado. Le tomó un momento hacer la pregunta que realmente la molestaba. Si os habéis ido todos, ¿quién está aquí conmigo? Por lo general, podía acudir a Naruto-omai en busca de consejo y realmente no tenía a nadie más con quien fuera cercano. Su padre era el más cercano y su relación había sido tensa antes de que ella se hiciera cargo del clan y lo encarcelara dentro del complejo. Aún tendrás la guardia, prometió. Y solo porque los lobos se habrán ido no significa que nuestros aliados también lo harán. Konoha sigue siendo nuestra, los Inusuka vigilarán las cosas y te ayudarán a garantizar que las acciones que Konoha tome nos beneficien a todos. Así que iría a... Su primer pensamiento fue en Kiba y tuvo un muy buen presentimiento de que estaba mal. Al menos, ella realmente esperaba que así fuera. Puedes acudir a Tsume si necesitas consejo. También puedes enviarnos una carta, aunque la respuesta puede tardar un poco. En realidad, no sabía cómo tomaría Tsume estos eventos, ni cómo lo haría Mai. Básicamente, estaba sacando a Mai de Konoha, lo que significaba que Tsume tendría que ir con ellos o que los dos terminarían separados, lo que no sería bueno para la felicidad de Mai. Tomó nota mental de comprar una propiedad en una de las ciudades de Inokuni en la que los dos pudieran reunirse regularmente, por si acaso. Era mucho más fácil que se encontraran en algún lugar entre Konoha y la nueva base del lobo que que uno de los dos se escapara para pasar tiempo juntos. También puede haber otros aquí en Konoha quienes puedas recurrir. El Yamanaka, bueno, en realidad solo Inoichi e Ino, le vino a la mente y todavía no sabía si sería mejor que Anko y Kakashi lo siguieran o siguieran siendo algunos de sus agentes aquí en Konoha. Sakura apoyaría a Inata si él también se lo pidiera pensó, pero no estaba seguro de cuántos consejos ella podría darle para gobernar un clan. Veré con quién nos quedaremos aquí en Konoha y te haré saber en quién podemos confiar mientras estemos fuera. Si llega el momento, las cosas pueden llegar a un punto en el que los Yuga necesiten mudarse de Konoha por completo. Tendremos un hogar para ti en Nami si alguna vez lo necesitas. Eso sería un duro golpe para Konoha, que Naruto preferiría evitar. La reacción de Hiro, bueno, ese sería problema de Asuma. Perder un clan como los Yuga de su país iba a afectar su reputación ya que abandonaron la corte imperial del fuego para unirse a las cortes de Nami y sus pares podrían comenzar a ver a Nami como un país más prominente si los nobles abandonaran el Ino en rápida expansión. Kun y imperial fire courts para unirse a él. Probablemente sería algo bueno para los lobos. De hecho, las posibilidades de convertirse en un país más grande eran altas y eso realmente sólo beneficiaría a los lobos a medida que su influencia aumentara dramáticamente sobre otros países menores. Con Kase no Kuni anexado a Ino Kuni, de todos modos había una apertura para un quinto país más grande, bien podrían ser ellos. Por otra parte, si miraras un mapa para comparar los tamaños de otros países, bueno, Nami no Kuni era sin duda el país más pequeño que encontrarías. Por ese mérito, era poco probable que se convirtieran en una aldea más grande antes de expandirse, pero como Konoha ocupaba la mayor parte de la costa, estaban fuera de la única forma en que podrían expandirse sería hacerse cargo oficialmente de Juno Kuni o de alguna manera reclamar la serie de islas al noreste. Desafortunadamente, aunque esas no eran oficialmente tierras de caminar y no Kuni, la presencia de las tropas del Lignin Daimyo en las islas les dijo a todos que bien podrían haberlos ido. ¿Era demasiado pronto para cabrear a otro país intentando invadir su territorio? Probablemente, últimamente se había enfadado con suficiente gente, probablemente sería mejor darles la oportunidad de calmarse mientras él reorganizaba a los lobos. Además, podría simplemente hacerse cargo de cualquier país que fuera elevado a un estatus mayor cuando el grande Inyo se reuniera para discutirlo. Tradicionalmente se suponía que faltaban unos 6 meses para eso, pero Koniro tratando de aferrarse a Kase no Kuni, podría presionar para que se celebrara más tarde de lo normal y era poco probable que los demás argumentaran en contra. De todos modos, era el turno de Kase no Kuni como anfitrión, por lo que un retraso era más que comprensible en esas circunstancias. Ah, ok. Ella no parecía muy feliz por eso pero realmente no tuvo más remedio que aceptar. Aún así seguirás visitándonos, ¿verdad? O irás de vacaciones a Nami, respondió. Dependerá de cómo vayan las cosas pero aún me verás Hinata-chan, no te preocupes. No había sido muy bueno visitándola cuando estaban en el mismo pueblo, ocupado con sus otros deberes, así que Hinata sabía que eso significaba que ella sería la que vendría a visitarlo, pero eso estaba bien. Mientras pudiera verlo todavía, sería feliz. También sabía que si pasaba por allí, él tenía la garantía de tener tiempo para ella a menos que algo necesitara urgentemente su atención, por lo que era mucho más confiable que esperar a que él tuviera la oportunidad de visitarla. Espera que te visite regularmente, le advirtió. Estás realmente atrasada en cepillarme el pelo. Eso le valió una suave sonrisa al joven Daimyo. Sí, supongo que lo soy. Le dio otro medio abrazo. Hay una cosa más que me gustaría mostrarte antes de irnos. ¿Podrías pasar por el apartamento esta noche? Por supuesto, Naruto-kun. Estaré allí. Excelente, creo que te gustará esto. Estaba más que seguro, de hecho, sabía con certeza que ella estaría encantada incluso si su visita probablemente fuera de corta duración y a Navi se fuera con los lobos. Entonces estoy deseando que llegue. No sabía lo que tenía en mente, pero estaba segura de que valdría la pena visitar su casa. Ella le devolvió el medio abrazo con un abrazo completo. Si vas a dejar Konoha, estoy seguro de que todavía tienes mucho trabajo por hacer, te dejaré volver a ello. Lo siento, le lanzó una sonrisa de disculpa. Pero tienes razón, todavía tengo mucho que hacer. Envía mis disculpas a tu padre también, parece que no podré visitarlo hoy. Tal vez en un viaje de regreso a Konoha. Estoy seguro de que lo esperará con ansias. No estaba tan segura de eso, pero era posible que a él le gustara compañía además de su hija y parecía disfrutar hablando con Naruto cuando lo invitó a cenar hace tanto tiempo. Dioses, eso parecía como si hubiera pasado toda una vida en este momento. Las cosas realmente habían cambiado mucho en tan poco tiempo, ella realmente esperaba que fuera para mejor. ¿Crees que podríamos pedirle al sumo sacerdote a algunos de sus sirvientes, gran Aki-si? Una de las serpientes doradas levantó la vista del par para mirar a la Kiyun, las otras siguieron su ejemplo con expresiones interrogativas. Seguramente esto sería más fácil con humanos a nuestra disposición para reemplazar al señor humano y su prole. Los labios de Aki-si se fruncieron y consideró pedirle que les prestara a algunos de sus lobos, pero con un pequeño suspiro sacudió la cabeza. Nos ha encargado reemplazarlos. Si quisiera que sus lobos tomaran su lugar, sin duda ya lo habría hecho. Posiblemente, no parecían el grupo más competente hasta donde Aki-si había presenciado. Las serpientes en su habitación asintieron de acuerdo con su evaluación, pero ella continuó de todos modos. Esta es nuestra prueba. No demostramos nada confiando en el sumo sacerdote. No es que ella pensara que él los ayudaría en primer lugar, estaba medio segura de que esta prueba también serviría como una forma de castigo, aunque ya fuera por las acciones de Asun y Aya o por las palabras de Aki-si cuando se conocieron por primera vez. Ella no estaba completamente segura. Sin embargo, ciertamente se sentía como algo más que una simple prueba y definitivamente no estaba satisfecho con los hijos de O cuando les había fijado que lo lograran para ganarse su favor. Bueno, ¿qué tal un solo sirviente suyo para transportarnos a este Juno Kuli? Propuso otro. Tenemos que observar el palacio de este Daimyo antes de que podamos determinar cómo haremos para reemplazarlos de todos modos. Puede ser más fácil para uno de estos, lobos, la palabra salió extrañamente de la lengua de la serpiente. Para llevarnos allí. El sumo sacerdote ha sido muy claro en que la asociación entre sus lobos y nuestro control de este Juno Kuli permanecerá desconocida para el mundo. Si los lobos están en Juno Kuli, no sospecho que estarán cerca del palacio. Aki-si respondió. A este paso, tendrían que intentar llegar a Juno Kuli ellos mismos o encontrar alguna manera de conseguir sus propios sirvientes humanos. ¿Qué pasa si le pedimos a uno de los lobos que arregle algo con humanos que no sirven al sumo sacerdote? ¿Vale la pena intentarlo? Aki-si parpadeó cuando una de las serpientes más jóvenes expresó su sugerencia. En realidad, eso no fue una mala idea en absoluto. Sí sí. La cabeza de Aki-si se movió en señal de acuerdo. Eso puede funcionar, niña, eso puede funcionar. Pero, ¿fueron todos o simplemente enviaron a algunos de ellos a explorar el área? El seño pensativo de Aki-si regresó. De todos modos, no era como si pudieran quedarse aquí por mucho tiempo, considerando que los lobos y el sumo sacerdote tenían la intención de abandonar su residencia actual. Pero si nadie se quedaba con los lobos, ¿cómo localizarían al sumo sacerdote nuevamente en el futuro? ¿Y realmente querían viajar con el amuleto de hoy y la poca sangre que les quedaba? Las posibilidades de que algo le sucediera eran altas, no es que la perspectiva de intentar moverlos junto a los wolves fuera mucho mejor. Necesitaban un lugar seguro para guardarlos. Aki-si casi consideró encomendarlos al sabio serpiente, o al joven que decía serlo, pero su actitud hacia Ola hizo repensar ese curso de acción. No quería arriesgarse a que hicieran algo tan horrible como deshacerse del amuleto o destruir la sangre solo para fastidiar a O, o evitar que el sumo sacerdote ocupara el lugar que le correspondía al servicio de la serpiente dorada. Desafortunadamente, ella no creía que hubiera nadie más aquí ni siquiera remotamente vinculado a las serpientes de alguna manera y tomaría tiempo cultivar sirvientes humanos leales hasta el punto en que se les pudiera confiar componentes tan críticos para la voluntad del padre. No estaba hablando de meses, sino de años, posiblemente décadas. No había manera de que pudieran hacer planes que tomarían tanto tiempo, al menos no al principio. Primero necesitaban intentar lo que pudieran lo más rápido posible antes de que la paciencia de O se agotara aún más. Sin embargo, si todo lo demás fallaba, no tenía duda de que pasaría el próximo siglo con planes cada vez más elaborados y reuniendo tantos recursos como pudiera conseguir para cumplir la tarea del sumo sacerdote y lograr que él aceptara el manto de sumo sacerdote de O. ¿Y si tardara más que eso? Bueno, desafortunadamente los humanos tendían a vivir solo unos 100 años, por lo que si ella no era capaz de arreglar las cosas cuando él estuviera en su lecho de muerte, entonces nunca podría cumplir su tarea o la tarea que le había encomendado el padre. Estaría condenada a permanecer aquí en el mundo mortal por el resto del tiempo, cuyo mejor resultado sería proteger el amuleto de O y buscar a aquellos dignos de ser los próximos sumos sacerdotes del padre. Eso podría ser suficiente para que eventualmente le gane la oportunidad de regresar a su hogar, al pie del monte Ahoji. Es decir, si tenía suerte y, como estaban demostrando los acontecimientos recientes, no era nada de eso. Alguien tendrá que quedarse con el sumo sacerdote y sus lobos para que podamos volver a estar en contacto con él después de que se mude. Ella finalmente habló. Las serpientes compartieron una mirada entre ellas, preguntándose quién tendría tal tarea. ¿No deberías ser tú, Akyun-sama? Uno de ellos se atrevió a preguntar. Si él tuviera otras necesidades de los niños de O, sin duda usted sería el más adecuado para atenderlas. No estaba mal, pero no podía simplemente quedarse con los lobos, esperando noticias de aquellos que buscaban completar la tarea del sumo sacerdote, no, necesitaba estar al frente para tomar decisiones inmediatas y supervisar sus intentos. Debo ocuparme de que se haga personalmente su voluntad, esa es la tarea que él se ha propuesto y la voluntad del padre. No, exactamente, pero estaba lo suficientemente torcido como para resistir el escrutinio. Él había declarado que se debía hacer la voluntad del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le había dado el desafío, por lo que en cierto modo ella necesitaba estar allí mientras se cumplía la tarea, aunque técnicamente se podía hacer sin una sola escala. Estamos entrando al país de Juno Kuni. Todo lo que tenían que hacer era crear seguidores leales de humanos y hacer que se hicieran cargo de Juno Kuni y su tarea habría estado completa. Simplemente no tenían ese tipo de tiempo, por lo que ella haría la mayor cantidad de trabajo posible físicamente y con su físico actual que incluya muchas tareas que los demás simplemente no podían hacer por sí mismos. Cuando lleguemos a Juno Kuni, nos aseguraré un lugar donde quedarnos y desde donde trabajar. Enviaré a uno de ustedes de regreso para que el que tiene los globos sepa donde encontrarnos en caso de que el sumo sacerdote nos requiera. Algo más. Más allá de toda duda, eso sucedería alguna vez, al menos no hasta que hubieran logrado demostrar su valía, pero se implementaría por si acaso y sin duda haría que estas serpientes más jóvenes se sintieran más tranquilas por el hecho de que ella no estuviera inmediatamente en el lugar. A disposición del sumo sacerdote. Si descubrimos algo lo suficientemente rápido, podríamos tener el palacio del Daimyo de Juno Kuni listo para que el sumo sacerdote lo ocupe antes de que se mute de su residencia actual. Eso inmediatamente llamó la atención de lo que eran apenas más que crías en comparación con ella. No solo estarían cumpliendo su tarea sino que harían todo lo posible para atender sus otras necesidades al hacerlo, algo que sin duda agradaría al padre y ganaría el favor del sumo sacerdote que aún tenían que conocer. Pero por ahora quiero que pienses en cualquier cosa que podamos necesitar para que podamos obtener lo de sus sirvientes antes de irnos. No tendremos el lujo de enviarlos a buscar cuando nos hayamos mudado a Juno Kuni y cualquier cosa que no tengamos. Si no, tendremos algunas dificultades para obtenerlo. Cuando cinco de ellos eran serpientes y ella era capaz de aterrorizar a los simples humanos mortales que contemplaban su gloriosa forma, no habría ningún comercio o truquia menos que encontraran humanos que cumplieran sus órdenes. Lo había hecho antes, no era demasiado difícil cuando poseías una forma imposible como la de una enorme serpiente parlante o algo mitad serpiente mitad humano. No se podía confiar en ellos para salvaguardar los objetos sagrados en su posesión, pero se podían utilizar para comprar e intercambiar con otros humanos lo que necesitaban, esa era una tarea bastante simple para los tipos que podía convertir según sus órdenes de la manera más conveniente. No puede ser demasiado, señaló uno de ellos. Solo usted podrá transportar nuestros suministros, a Kiyun-sama. El seño de Aki si cortó profundamente los labios de su rostro humano, ni siquiera había considerado ese factor limitante pero que era lo que realmente necesitaban. Manos, sobre todo, pensó. Las cosas serían mucho más fáciles si tuvieran manos con las que interactuar con todo lo que hay en el palacio. También haría mucho más fácil silenciar y deshacerse del verdadero Daimyo y su familia. Pero no solo tenían que deshacerse de ellos, ¿verdad? Podrían deshacerse de tantos como necesitarán siempre que los reemplazaran con éxito. Entonces, un plan más largo podría funcionar mucho mejor. Un templo, su repentina idea rompió el silencio. Estableceremos un pequeño templo para comenzar a reunir los seguidores que necesitamos. Tomará más tiempo, pero si podemos llevarlos al palacio, serán mucho más fácil para nosotros cumplir nuestra tarea y haremos algunas de las tareas. El trabajo del sumo sacerdote para él al difundir la gloria de la luz de O. Las serpientes más jóvenes si searon emocionadas ante la idea de ser las fundadoras de uno de los templos del Padre y la gloria que vendría con ello. Seguramente estaría muy complacido de que pudieran disfrutar de su luz por la eternidad y la forma en que les ayudaría a servir al sumo sacerdote lo hacía aún mejor. También significaba que no habría dudas de por qué Aki si estaba con ellos. Después de todo, los Aki y Un fueron creados para cuidar los grandes templos de O. Era justo que ella estuviera presente durante la creación del primero nuevo que el mundo humano había visto en milenios. ¿Dónde está Gaara? A pesar de que sus primeras palabras no fueron sobre ella, Karura todavía sonrió ante la presencia de Naruto y su aparente preocupación por su hijo. Ya casi ha cruzado Inokuni, amado. Fue la respuesta de Karura. ¿Debo llamarlo Aki o enviarlo a Konoha por ti? No, eso no será necesario. Pasos rápidos lo llevaron al lado de Karura y ella estaba lo suficientemente feliz por la oportunidad de fundirse con la de él. Solo quiero asegurarme de que salga de Inokuni antes de fin de mes para que no quede atrapado en nada. Ella no dijo nada pero la expresión que tenía pedía suficiente. Solo un desacuerdo entre el Okage y yo. Él piensa que somos malos para Konoha y creo que está equivocado, aunque puedo ver cómo llegó a esa conclusión. Nos retiraremos por un tiempo y dejaremos que él y Iro señalen con el dedo. Mirándonos el uno al otro mientras nos concentramos en algunos de mis otros planes. Gaara debería estar bien, pero con sus vínculos con Kasenokuni y conmigo es mejor estar a salvo. Su expresión cambió a una sonrisa radiante y le plantó un suave beso en la mejilla. Eso es muy dulce de tu parte, amado. ¿Sabes que puedo cuidar de ese Okage por ti si quieres? Ella ofreció. No estaba seguro si la esperanza en su voz se debía a la oportunidad de matar, presumiblemente, al Okage o a la oportunidad de hacer algo para ayudarlo. Probablemente ambas cosas. Te lo agradezco, Karura, pero me gustaría alejarme un poco del ojo público y temo que eso pueda atraer demasiada atención no deseada. Todavía tenemos mucho por hacer y si los irritantes potenciales quieren ocuparse unos a otros por discutir entre ellos simplemente me lo hace más fácil. MMM, si estás seguro amado. Ya le habían dicho que no, así que en realidad no esperaba que él cambiara de opinión, pero estaba bien, estaba bastante feliz de que él hubiera pasado a visitarla. Claro, podía hablar con él cuando quisiera y cuando él usaba sus habilidades para manipular su arena, podía sentir su toque recorriendo su piel, pero no era lo mismo que estar con él de esta manera. Solo podía imaginar que de alguna manera estar en su presencia en el mundo físico solo podría ser mejor. Pero Karura era una bijua agradecida y tomaría lo que pudiera conseguir sin quejarse y apreciaría cualquier cosa que no fuera una eternidad de soledad encerrada en una jaula húmeda. A diferencia de algunos, estoy segura de que a Isobu le encantaría una persecución para pasar algún tiempo con su padre, su voz rompió el silencio. ¿Tienes tiempo para quedarte un poco más? Una ceja roja se levantó en cuestión. Pensé que primero te gustaría pasar un rato conmigo para ti. Ella se mordió el labio en respuesta, tratando de determinar la forma adecuada de acción. Con un suspiro de resignación, sacudió la cabeza mientras llegaba a una conclusión. Debes estar ocupado sacando a todos de Konoha, lo que significa que no tienes mucho tiempo aquí en este momento. Por muy feliz que estaría si me lo quedara todo, la pequeña Isobu estará mucho más contenta de verte y puedo. No le quitaré eso. Sus brazos le dieron un rápido apretón en respuesta y sus labios rozaron brevemente los de ella en un rápido beso. Eres una madre maravillosa, Karura, y me aseguraré de que sepas cuánto lo aprecio cuando este asunto con Inokuni termine. Un escalofrío recorrió su espalda ante el pensamiento y una brillante anticipación apareció en sus ojos. Oh, estoy deseando que llegue, amado. Si iba a recibir más por esperar, entonces Karura podía esperar, de todos modos tenía la intención de hacerlo gratis. Agradecida por lo que pudo haber estado, eso no significaba que no aprovecharía la oportunidad de obtener aún más por qué estar agradecida. Ella no podía esperar. La atención de Yasi fue captada por el movimiento fuera de su ventana y su mirada sin pupila se volvió así a la fuente solo para ver a su hija fruncir el seño profundamente en sus pensamientos. Normalmente, eso estaría relacionado con la gestión del clan sobre el que no tenía influencia y Asi lo dejaría así. Después de todo, su tiempo de lidiar con los asuntos del clan había terminado, pero esta vez se encontró sintiendo una inmensa curiosidad. ¿Era esto realmente algo solo sobre Yuuga o estaba pensando en algo relacionado con Naruto y sus lobos? ¿Tenía algo que ver con su clan o simplemente estaba preocupada por su amiga? ¿Era charla interesante? Preguntó después de un segundo, tomando a su hija con la guardia baja. Con un pequeño salto y un sobresalto, se giró así a la voz solo para darse cuenta de hacia dónde se había alejado. Oh sí. Ella asintió. Estaba claro que mientras intentaba concentrarse en su padre, al menos la mitad de su atención todavía estaba en otra parte. Bueno, no. Más o menos. Su seño se hizo aún más profundo. En realidad, admitió. No estoy seguro de cómo tomarlo. Es bueno pero también malo, pero todo estará bien, creo. Fue extraño para Yashi ver esto y se dio cuenta de que era la primera vez que la veía insegura desde que había liderado a la rama familiar para hacerse cargo del clan. Eso era algo que nunca hubiera esperado, mirando hacia atrás. Siempre había sido muy tímida y tímida mientras crecía, pero ahora le parecía mal no estar orgullosa y hacerse cargo de la familia. Naruto, Naruto había sido bueno con ella, fácilmente podía admitir eso. Simplemente no en voz alta. ¿Se trataba del clan? Preguntó después de darle unos momentos para seguir reflexionando sobre sus sentimientos al respecto. Nos afectará, sí, pero no tiene nada que ver directamente con los Yuga. Mientras decía eso, su rostro se iluminó al darse cuenta de repente antes de endurecerse con determinación. No tiene nada que ver con los Yuga. Se repitió a sí misma en voz baja antes de negar con la cabeza. Lo siento, Towsan, pero esto no es un asunto del clan y nuestros aliados me lo han confiado. Entonces no iba a decir nada más sobre el asunto, se dio cuenta Yashi. Y aunque estuvo tentado de intentar sacarle más información, decidió dejarlo así por ahora. Eventualmente se enteraría del asunto si realmente afectaba al clan. De lo contrario, realmente no podía preocuparse por él más que cualquier otro pensamiento fugaz y tendía a tener muchos de esos dentro de su jaula dorada. Veo. Fue todo lo que ofreció como respuesta, volviendo a quedarse en silencio y volviendo su atención a los jardines fuera de su ventana. Le pareció extraño que dejara el asunto tan fácilmente, pero no pensó demasiado en el asunto, y Nata tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como acercarse a las personas en las que probablemente confiaría en la casa de los Wolves. Ausencia. Sabía que los Inusuka estaban aliados con los globos desde hacía algún tiempo, pero nunca recordaba haber interactuado con el clan fuera de compartir clases con Kiba. Obviamente, eso fue un gran error de su parte. ¿Qué clase de jefe de clan no se acerca a otros clanes, especialmente a aquellos a los que estás tan estrechamente vinculado? Ella iba a tener que remediar eso. Cuando se giró para dejar a su padre en sus jardines, ni siquiera se dio cuenta de que estaba murmurando en voz baja acerca de visitar a Tsume. Sin embargo, ya si sí lo hizo y tuvo que preguntarse, ¿qué estaba haciendo Naruto para afectar a dos de los clanes más grandes de Konoha? Probablemente nada bueno. Papá. El chillido fue puntuado por la bala, que era la pequeña Esobu cargando así a su padre. Con una risa, la agarró por debajo de los brazos y la hizo girar en el aire, su sombrero de paja cayó sobre la piedra blanca del palacio de Kalura. Ahí está mi pequeña Esobu y me, papá te extrañaba. Colocó un beso rápido en cada una de sus mejillas iluminadas, seguido de uno en la nariz y un último en la frente. Se han divertido tú y mamá. Ella asintió sin perder el ritmo, toda su expresión se iluminó ante la oportunidad de contar todo lo que había estado haciendo. Ajá, he pasado tiempo con Mami y con mi tía Inigi-sama e incluso me ayudó a construir una ciudad alrededor de mi castillo. Ella se acercó a su oído para susurrarle algún secreto importante. Él dice que yo también soy la princesa de esa ciudad. Sí, lo eres, asintió Naruto sin dudarlo. Vamos a echar un vistazo a tu ciudad y tú también podrás contarme todo sobre tu tiempo con la tía. Dejándola de nuevo en el suelo, tomó su sombrero y se lo devolvió a su lugar en la cabeza antes de extender una mano para que ella pudiera llevarlo a su reino. Con una sonrisa tan grande como el océano que había llamado hogar durante tantos años, felizmente tomó su mano tanto como pudo y comenzó a tirar de él por el palacio. Puede que no haya sido lo mismo que pasar tiempo con él ella misma, pero mientras Kalura observaba, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Las pilas estaban aumentando, notó Sai mientras regresaba a su oficina, los papeles desparramados del escritorio y esparcidos por todo el piso. Parecería que Ana no iba a dejar de estar molesta con él en el corto plazo por ponerle su nombre a la ciudad. Intentaría alegar ignorancia si pensara que funcionaría, pero aunque la mayoría de la gente estaría contenta de tener una gran ciudad como Anaíme con su nombre, él sabía que Ana se opondría a ello antes de que él lo hubiera hecho. Simplemente había pensado que ella estaría enojada por uno o dos días, tal vez un poco cortante con él durante las reuniones, y luego volverían a cuidar de Nami como de costumbre. Sí, hasta ahora no había tenido ni una fracción de esa suerte. Hizo lo mejor que pudo para sortear los papeles que custodiaban su escritorio como un foso de burocracia y se alegró cuando solo logró arrugar tres de ellos en su viaje. Estaba empezando a ser bastante bueno en esto. Probablemente no sea algo realmente positivo, pero se había dado cuenta de que le faltaban desesperadamente desde que hizo ese anuncio. Aparentemente, y esto había sido una noticia importante para él, a pesar de estar técnicamente por encima de ella en la jerarquía, o incluso si quisieras llamarlos iguales bajo Tsukuyomi, parecía que a los lobos les gustaba Ana más que Sai. O tenían más miedo de ella y si ese era el caso, realmente no podía culparlos por ello, pero aún así podía estar amargado por ello. De todos modos, habían dejado de ser tan útiles y, en general, un poco más difíciles con él desde entonces. Sin duda ya sea por su influencia o porque tampoco les gustó el nombre. Estaba apostando por lo primero, aunque supuso que podrían estar atacando solo porque Ana estaba enojada. Probablemente eso tenía más sentido que convencerlos activamente de que se convirtieran en el mayor dolor de cabeza posible para él. No lo malinterpretes, todavía siguieron las órdenes de su oficial al mando, ese seguía siendo él, en caso de que alguien lo hubiera olvidado. Gracias, pero ciertamente no estaban exactamente entusiasmados con eso y si podían encontrar una manera de si le devolvía las palabras, lo harían sin dudarlo. Últimamente había tenido que ser extremadamente cuidadoso con sus instrucciones, lo que solo le consumía más tiempo que no tenía gracias a los montones de papeles que habían comenzado a cubrir regularmente su escritorio. La peor parte. Todas estas eran formas que ya había hecho. Agarró uno de la parte superior de la pila mientras se desplomaba en su asiento, casi sufriendo un ataque al corazón, cuando la pila comenzó a tambalearse peligrosamente durante unos segundos inestables. Se le escapó un nervioso suspiro de alivio cuando la gravedad volvió a apoderarse de la precaria torre de mierda que eran las formas de gobierno. No sabía por qué no los habían eliminado cuando asumieron el control. De hecho, estaba razonablemente seguro de que los habían colocado a propósito una vez que Naminoku ni era suyo, aunque los dioses sabían por qué harían algo. Tan horribles, pero sí sabía que se habían convertido en una pesadilla para su existencia, casi al nivel de los informes financieros. Cuando Ana comenzó su pequeño rencor, aparentemente dejó de cubrir algunas lagunas en el trabajo que él estaba haciendo, es decir, el papeleo asociado con las solicitudes que le hizo a Naminoku ni o la transferencia de fondos entre el país, la casa y quienquiera que Sai tuviera que pagar. Bueno, fuera lo que fuera por lo que estaba pagando. Ella también había esperado una semana antes de informarle, por lo que había mucha gente preguntándose por qué su dinero no había aparecido todavía y Wolves preguntándose por qué cosas como la autorización o los cambios de turno no habían sido aprobados. Josune se había enfadado especialmente cuando la solicitud de permiso que había presentado hacía un mes no había sido aprobada a tiempo para celebrar su aniversario. Su esposa había estado aún menos contenta y, a pesar de no ser una loba benigna, Sai había recibido una carta bastante enojada de la mujer. No era alguien con quien quisiera que volviera a enfadarse con él, gracias. Por supuesto, el papeleo en sí no fue lo suficientemente malo. Había podido agregar eso a su agenda sin demasiados problemas, pero el resto del problema apareció dos días después de haberlo descubierto, cuando todo estaba nuevamente en su escritorio rechazado. Aparentemente, ahora incluso un solo error era suficiente para que ella rechazara las solicitudes y, aunque cada una venía con avisos de formularios presentados erróneamente y cartas de rechazo, ninguna de ellas realmente le dijo en qué se había equivocado. Le tomó una semana entera darse cuenta de que había estado haciendo el formulario incorrecto 9.475-G cuando debería haber estado haciendo 9.475-Q, para que Nami no Kuni les asegurara un envío de equipo de Tetsu no Kuni y lo facturara al país. Tesorería. Lo único peor que los lobos irritables con armas eran los lobos irritables que esperaban impacientemente las armas. Al menos, la constante mierda burocrática estaba ayudando a Sai a mejorar en todo el maldito papeleo y le había dado un mayor aprecio por cualquiera que hubiera tenido que lidiar previamente con cualquier cosa que él hubiera presentado. Probablemente les debía grandes disculpas a Naruto y Mai. Como hizo con Ana, evidentemente. No estaba seguro de cómo disculparse por nombrar una ciudad con el nombre de alguien, pero necesitaba resolverlo. Rápido. ¿No es genial, papá? Solo registró vagamente la voz de su hija mientras unos ojos morados miraban fijamente la vasta extensión de arena que antes no había sido más que dunas. Obviamente había estado esperando una ciudad de castillos de arena y, aunque había estado preparado para que fuera cualquier cosa, desde una pequeña cantidad de edificios alrededor del castillo de arena, ella había estado construyendo cientos, o tal vez incluso miles, de pequeñas casas de arena. No esperaba que fueran de tamaño natural. Es maravilloso, hizo Buime. Colocó una palma abierta contra una de las paredes cercanas y empujó su peso hacia ella. Ni siquiera se movió. Naruto no podía decir si eso tenía algo que ver con el hecho de que no estaban en el mundo real o si la arena misma había sido tan compactada que prácticamente había vuelto a ser piedra. Al rasparlo con una uña, no pudo sacar ni un solo grano y sus preguntas quedaron sin respuesta. No tuvo oportunidad de probar más las cosas cuando ella volvió a tirar de su brazo y comenzó a arrastrarlo por las calles sospechosamente sólidas de su ciudad. ¿Cuánto tiempo les tomó esto a ustedes dos, hizo Buime? Obviamente habían estado haciendo algo más que construir estructuras porque mientras deambulaban, o tal vez ella tenía un destino en mente, él no lo sabía, por las calles pudo ver coloridos trozos de tela que funcionaban como puertas y cortinas, y algunos de los las casas tenían flores en jarrones en los alféizares de las ventanas o en jardineras colgadas de las propias ventanas. Una de las casas incluso tenía una gran maceta decorativa afuera de su puerta de la cual brotaban flores carmesí que no podía ubicar. Parecía casi una yedra pero en lugar de hojas los tallos sólo tenían flores. Él no era jardinero, pero estaba bastante seguro de que un cruce entre yedra y rosas en realidad no existía en el mundo real. Hum, su mano libre se llevó un dedo a los labios y sus mejillas se hincharon ligeramente mientras pensaba en ello. Él nos visita todas las noches. No sé cuántas veces. Entonces tendría que pedirle esa respuesta a Karura, aunque sospechaba que la mujer podría tener una respuesta similar para él. Ya veo, usando su mano libre tomó su sombrero y lo apoyó en una cadena para poder despeinar su cabello verde. Ustedes dos ciertamente han estado muy ocupados, me alegra que se estén divirtiendo. De hecho, se sintió más contento de que los dos hermanos hubieran podido pasar tiempo juntos, incluso si fuera dentro del sello. Se preguntó cómo podrían cambiar las cosas si hubiera una manera de pasar tiempo juntos en el mundo real. Y Sobu le dedicó una brillante sonrisa en respuesta. Sí, me gusta cuando me visita. Su sonrisa desapareció por un segundo. Solo desearía que la tía pudiera ver mi ciudad también. Había dos personas que Naruto conocía a las que podría referirse y no se sentía completamente cómodo con ninguna de las dos deambulando por esta parte del sello. Sin embargo, uno de ellos ya había estado aquí como invitado de Karura, por lo que preferiría que Sobu estuviera hablando de ella. ¿A cuál de tus tías querías mostrárselo? Su rostro se iluminó al comprender sus palabras y él tuvo un repentino presentimiento de que tal vez acababa de cometer un error. Ambos. Ella sonrió felizmente. Realmente podía decir que no a esa sonrisa, ¿verdad? Maldita sea, parece que iba a tener que darle a Mito acceso al desierto de Karura para que ella pudiera visitar la ciudad de Isoru. Lo mejor sería avisar a Karura de antemano para que pudiera decidir si quería que su hermana también tuviera acceso a su palacio. Probablemente no. Hablaré con tu madre y veremos qué podemos arreglar, ¿de acuerdo? Eso le pareció suficiente y asintió ante su sugerencia. Bueno. Satisfecha con la respuesta que había recibido, reanudó su recorrido por la ciudad de arena que ella y Gaara habían creado, con su padre detrás de ella. Sellar al Zambi dentro de sí mismo podría haber sido la mejor decisión que Naruto haya tomado. Incluso si eso significara que tendría que darle a Mito más acceso a partes de su sello. La jerarquía del clan dentro de los Inuzuka era, extraña, en lo que respecta a Naruto. La mayoría de los clanes tendrían una línea de sucesión clara con segundos, terceros y, a veces, incluso cuartos reemplazos ya entrenados en caso de que algo sucediera, eran Shinobi, por lo que la muerte era completamente esperada, y en el caso de que ninguno de ellos pudiera hacerse cargo del clan. Los ancianos intervendrían para mantener las alas bajo control hasta que encontraran un miembro del clan que fuera capaz de liderarlo. Dentro de Inuzuka estaba Tsume. Eso fue todo. Para ser justos, tenían una heredera, pero él se la había robado para gobernar su país en su ausencia, por lo que gran parte de la culpa recaía sobre sus hombros. Tsume probablemente debería haber comenzado a preparar a Kiba para el puesto. Lo último que Naruto había escuchado era que Ana todavía estaba bastante contenta con su puesto en Nami no Kuni, por lo que existía la posibilidad de que no quisiera regresar a Konoha para dirigir el clan, pero él podía entender la vacilación. El descarado Kiba no solo no era exactamente adecuado para ese tipo de responsabilidad, sino que plantearía preguntas de por qué necesitaba ser entrenado si Ana simplemente estaba ausente por asuntos del clan. Los Inuzuka lo entenderían, pero si los otros clanes se dieran cuenta, eso podría crear problemas. Normalmente, esto significaría que Naruto acudiría a uno de los hermanos de Tsume para discutir asuntos del clan, ya que estarían más cerca del liderazgo, pero había aprendido que había dos problemas con eso. Primero, Tsume era hijo único. No solo eso, sino que sus padres y sus padres también habían sido hijos únicos debido a algún giro cósmico enormemente inconveniente, por lo que realmente no había ningún pariente consanguíneo cercano a quien pudiera recurrir. El segundo problema era que los Inuzuka elegirían una nueva línea como jefe del clan luchando entre ellos, literalmente, para establecer el dominio. Los más fuertes, o, en algunos casos, simplemente los más intimidantes, asumirían el control del clan una vez que demostraran ser lo suficientemente fuertes para liderarlo. Bien, lo que encontraron mejor para sus necesidades. A Naruto realmente no le importaba si tiraban los dados para decidir, lo que sí le importaba es el hecho de que no todos iban a luchar por ese dominio cuando el jefe de su clan estaba de vacaciones y, por lo tanto, no había una sola persona, Naruto. Podía hablar dentro del clan para asegurarse de que estuvieran informados sobre la próxima partida de los lobos. Sin otras opciones, había reunido a los miembros más fuertes y carismáticos del clan porque, al menos, sería más probable que sus compañeros de clan los escucharan. Dos hombres, dos mujeres y un joven que aún no había superado la adolescencia. El primer pensamiento de Naruto al ver al joven fue que no era más que un niño, pero tenía que controlarse. Este joven era mayor que él. Solo podía imaginar lo que debía haber estado pasando por sus cabezas cuando entró en la habitación, alguien apenas lo suficientemente mayor como para ser considerado un chinín habiéndolos convocado porque necesitaba hablar con ellos. Probablemente pensaron que se trataba de una especie de broma. Por supuesto, eso significaba que tenía que tomar el control inmediato de la habitación si quería tener alguna esperanza de ser tomado en serio. Bueno, eso o tomar prestado algo del chakra de Kalura y demostrarles su valía físicamente, pero probablemente era mejor evitar eso. Aunque lo tendría en cuenta. Están todos aquí. Bien. Cerró la puerta detrás de él y se movió para pararse detrás del escritorio de Tsume. La carta que había entregado a través de Wolf Courier solo una hora antes les ordenaba reunirse en la oficina de Tsume para esto y los cuatro adultos no parecían muy cómodos estando aquí mientras Tsume estaba fuera de la aldea. Estaba seguro de que la única razón por la que habían cumplido era porque el lobo entregó las cartas y los dos sellos oficiales que habían sido presionados en la parte inferior de la carta. Al joven no parecía molestarle estar aquí, pero Naruto pensó que probablemente era más ignorancia que cualquier otra cosa. Normalmente uno no entraba en la oficina de un jefe de clan, especialmente cuando no estaba allí, incluso si te habían invitado. Que cinco de ellos estuvieran presentes mientras el jefe del clan estaba fuera era más que inapropiado y, aunque los Inusuka tendían a ser bastante laxos con las reglas, incluso el Inusuka más relajado sabría que no debía simplemente entrar a la oficina del jefe. Era una buena manera de que te patearan el trasero del clan por completo. Tanto los hombres como una de las mujeres permanecieron de pie cerca de la puerta, la otra mujer estaba apoyada en la esquina más alejada para vigilar toda la habitación, probablemente en caso de que un Tsume enojado irrumpiera en la habitación, y el joven había decidido apoyarse en el escritorio de Tsume. Giró su cuello tanto como pudo para mantener a Naruto a la vista, con preguntas claras en sus ojos. La mirada que Naruto le devolvió le dijo que no estaba nada impresionado. Levántate, muchacho. Ordenó Naruto con firmeza. Esta es una reunión, no una fiesta de cumpleaños. Tan pronto como le dio instrucciones al joven, dirigió su atención a los adultos, sin esperar a ver si seguían sus órdenes. Al frente y al centro, hay negocios que atender. Tres de los adultos compartieron breves sonrisas antes de obedecer. No estaba seguro de si les divertía o lo aprobaban, pero tampoco tenía tiempo para preocuparse. Uno de los hombres, sin embargo, permaneció en su posición cerca de la puerta y mientras Naruto notaba que también era consciente de que el niño, ya no le importaba, incluso si eran mayores que él todavía eran un niño, se había alejado. Recostado contra el escritorio hasta apoyarse contra él con su costado. Estaba más cerca pero no era lo que Naruto le había ordenado que hiciera. Al encontrarse con los ojos del hombre que estaba detrás, mantuvo sus miradas fijas mientras una de sus cadenas salió de debajo del escritorio para golpear la madera junto al chico con un sólido crujido. El niño saltó hacia atrás con un grito, mirando con recelo la cadena negra que se había dado a conocer. Te di una orden, muchacho. No tengo tiempo para esperar a que aprendas a seguir instrucciones sencillas. Naruto se volvió así a el joven que aún miraba la cadena. Eso va para ti también. Ambos parpadearon tontamente y Naruto se preguntó brevemente si estaban un poco más relacionados que los demás. Obviamente eso no iba a durar mientras procesaban lo que había dicho. ¿Qué hiciste, quién crees? Los dos inmediatamente hablaron uno sobre el otro, ganándose una mirada irritada de Naruto. Sabiendo que eso no sería suficiente por sí solo, brevemente dirigió su atención hacia adentro. Karura, amor, voy a necesitar un poco de tu chakra. ¿Qué? Su confusión inicial fue inmediatamente reemplazada por el pánico. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? No te preocupes, solo necesito enseñarles a algunos perros cuál es su lugar. Oh, por supuesto. Si eso era todo lo que él necesitaba, ella estaba más que feliz de proporcionárselo, no es que pudiera negárselo de otra manera, pero aún así dudaría en darle una cantidad sustancial de su chakra después de la última vez que terminó lastimándolo. Tan drásticamente. Fue bueno saber que esta no era una situación en la que necesitaría mucho o que lo usaría por un periodo prolongado de tiempo. Toma todo lo que necesites para recordarle a quien están tratando de desafiar. Pero ten cuidado con eso. Por favor. Gracias, Karura, solo será un momento cuando terminó sus pensamientos, recurrió a los vastos pozos que eran su chakra. En realidad, no necesitaba permiso para poder acceder a ellos. Después de todo, era el sello que hizo. Tenía acceso total a su chakra cuando quería, pero prefería al menos hacerle saber que accedería a ellos. No le dolía que si supiera que él usaría su chakra, podría ayudarlo activamente, lo que lo hacía mucho más fácil de controlar. Fue tomado momentáneamente por sorpresa cuando sintió que otro chakra entraba en lo que estaba extrayendo de Karura, pero solo le tomó un segundo darse cuenta de que Izobu también quería ayudar. ¿Cómo podría decir que no? Por supuesto, cuando Izobu notó que su padre aceptaba su chakra y no lo rechazaba, ella solo se animó y se volvió, bueno, más que demasiado entusiasta. Tres colas completas de chakra envolvieron su forma, lo que provocó que los cinco Inusuka en la habitación saltaran hacia atrás asustados. El hombre de atrás en realidad terminó estrellándose contra la pared en la que se había estado apoyando recientemente con un golpe sólido, pero estaba demasiado absorto en la vista que tenía ante él como para registrar ese hecho. El niño fue probablemente el más conmocionado, cayó sobre su trasero y miró con horror la cantidad absolutamente titánica de chakra que podía sentir saliendo del joven que había entrado a la oficina del jefe del clan como si fuera suyo. Solo tomar una fracción de Karura habría sido suficiente para los propósitos de Naruto, Izobu había arrojado más de tres veces la cantidad que Karura podría reunir. Fue solo por su propio alto control del chakra, la ayuda de Karura y el hecho de que Izobu lo había entregado todo a su voluntad sin pensarlo dos veces lo que le permitió evitar que se formaran las colas reales y en su lugar mantener el chakra a su alrededor en una capa de energía verde azulada llameante. Honestamente, probablemente parecía más intimidante de esa manera, aunque los adultos aquí probablemente podrían darse cuenta de que no era chakra humano el que lo rodeaba. Todos tenían edad suficiente para recordar el alboroto de Mito y era difícil no reconocer el chakra de un biju incluso si no era el mismo biju que habías encontrado antes. Ahora, la voz de Naruto rompió el silencio, goteando a partes iguales de irritación impaciente y veneno hirviendo. Estamos listos para actuar como adultos y entender la razón por la que te llamé aquí o todavía necesitas unos minutos para recordar quién está a cargo? Fin del capítulo.